Profesor y escritor, voy a dejar con ustedes a Roberto Contreras Estamos en paro en todo, pero hay que seguir trabajando El poema se llama Dinero Gratis Ahora que comprar es una promesa de pago Tengo todo lo que quiero Cuando el deseo es posible Duplicando o triplicando mi capacidad de gasto Soy lo que tengo, tengo lo que merezco Me he convertido en la medida de todas las cosas Trabajo duro por ganar dinero fácil, dinero gratis Plata que nadie ve, pero que sirve para todo Porque la vida es ahora Hombres apilables, como bienes de consumo Zombies que llegan a sus casas a descalzarse Pensando dónde habrán dejado su billetera Para luego enfundarse entre las tapas de su cama Entregados a un abrazo con la eternidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!